Y esto es, un éxito más, Grupo de Gallegos, la elegancia de la cumbia Y para la organización, leyenda latina, en México y en New York Y el saludo es, para sonido, black, estudio, hasta cerro colorado Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba a vuelo, era uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, propagándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, alzando el vuelo se marchó De mi adueño, de mi adueño, de mi adueño Vas a sufrir, vas a llorar, cuando te acuerdes, palma quena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar, cuando te acuerdes, palma quena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Y los saludos van, para los cumbianeros, de León, Guanajuato Y para toda mi gente de Guatemala, cumbia Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba a vuelo, era uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, propagándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, alzando el vuelo se marchó Venía adueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar, cuando te acuerdes, palma quena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar, cuando te acuerdes, palma quena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar, cuando te acuerdes, palma quena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar, cuando te acuerdes, palma quena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena